Recientemente, Transparencia Internacional, la unidad de datos de The Economist y la organización Freedom House publicaron informes en los que miden el nivel de transparencia pública, la corrupción y el estado de la democracia y la libertad en el mundo. Los tres informes aplazan a Nicaragua y para hablar específicamente del tema de transparencia, nos acompaña Daira Valle, coordinadora del programa del IED. Muchas gracias por estar con nosotros, Daira. Gracias. El informe de Transparencia Internacional analizó 167 países y se basan entre 0 y 100. En 100 es países en los que en realidad el nivel de transparencia es bastante alto. Y a Nicaragua le da 27 puntos. Nos pone al nivel en América Latina, de Venezuela, Haití y Paraguay, como en los países donde hay menos transparencia pública o países más corruptos. ¿Qué significa esto? ¿Estamos igual? ¿Hemos empeorado? ¿Nicaragua en este sentido? Bueno, realmente el tema tiene que ver con percepción de corrupción. Lo que mueve el índice o lo que transmite el índice es cómo perciben los diferentes actores que han sido entrevistados a defecto y perciben los niveles de corrupción que probablemente se están viviendo en cada país. Y lo que nos muestra un poco en el comportamiento histórico que ha tenido Nicaragua en relación al índice es que no hemos variado mucho. Nosotros aparecemos en el índice de hace un poco más de 10 años. Nosotros hemos estado entre los cinco últimos puestos en América Latina, acompañados casualmente de estos mismos países que señalaba. Y lo que está indicando en parte es que hay varios temas pendientes y desafíos que tenemos como país. Algunos de estos temas están relacionados directamente con la corrupción. Cómo perciben los ciudadanos, cómo percibe el sector empresarial, los actores que mueven la economía en el país. El tema de la corrupción, si perciben la pequeña o la gran corrupción. Pero también tiene que ver con la posibilidad de esta esfera de opacidad que está vinculada a la falta de transparencia, acceso a la información, que son temas cruciales que también mueven el imaginario de las personas cuando ven el tema de percepción de corrupción. Usted es experta en transparencia pública y presupuestaria y el IEP ha preparado bastante información y le da seguimiento a este tema. En las investigaciones que ustedes realizan, ¿cuál es la percepción que tiene la gente en el país? Estamos hablando de que la gente siente más relación a aquello que ustedes en su estudio llaman esa pequeña corrupción que tiene que ver con las coimas, con las denuncias que se hacen en las redes sociales, por supuesto pequeñas extorsiones de oficiales de tránsito, o la gente está preocupada por esa gran corrupción que afecta a las instituciones del Estado. Bueno, se ven las dos cosas realmente. Nosotros en los estudios que hemos hecho, hicimos un estudio hace algunos años que señalaba que habían como zonas de riesgo, y generalmente estas zonas de riesgo estaban asociadas a pequeña corrupción, que es lo que el ciudadano o la ciudadana cotidianamente se ve enfrentado. Por ejemplo, pago de coimas para obtener algún trámite o agilizar algún trámite que no sea algo reglamentado, o la posibilidad de obtener algún beneficio utilizando el tráfico de influencias. También para beneficio de la persona que lo está solicitando. Eso podríamos llamarlo pequeña corrupción, pero esto puede ir en aumento. Y también en parte se observa un comportamiento hacia qué está ocurriendo con el manejo de los recursos públicos. Y ahí es donde está la parte de la gran corrupción. Es decir, ¿qué se hace con los recursos? Y realmente hay todo un tema de opacidad de la información. No tenemos suficiente información para poder generar una evaluación y decir, bueno, hay suficientes mecanismos de rendición de cuentas que nos permitan saber si estamos realmente invirtiendo nuestro presupuesto que proviene de la contribución de todos los islas nicaragüenses y si estamos colocando estos recursos en los sectores que son tan sentidos. Y es por eso que ahí viene una serie de demandas de la ciudadanía en particular, pero también de organizaciones sobre poder invertir en sectores sensibles y qué se está haciendo con esos recursos si no estamos invirtiendo en las sensibilidades del país. El tema presupuestario es un tema interesante y me gustaría que lo abordáramos. Pero para terminar con el tema de los ciudadanos, ¿qué relación tienen los ciudadanos? ¿Lo ven como normal? Es decir, cuando uno va a hacer un trámite a una institución pública, ya llevan en la cabeza la idea de que, bueno, me van a tener que cobrar un poco de esto, no importa, lo pago. En parte eso está sucediendo, es más, lo están asumiendo como un gasto que se suma al gasto cotidiano de la tramitación. Y yo creo que eso es lo peligroso, y eso es lo que convierte a la corrupción en un elemento más sistémico. Es decir, ¿cómo lo ves incorporado dentro del sistema de funcionamiento de la administración pública? Y ahí es donde estaríamos cayendo en el tema de la impunidad. Ver un comportamiento en donde hay un tráfico de influencia, en donde estamos pagando una coiba para obtener un servicio, del servicio público que debe estar de cara a la atención ciudadana, eso es lo erróneo. Y si permitimos ese comportamiento también significa que podemos ir permitiendo de un comportamiento más pequeño a hechos más relevantes. Y viene todo el tema de la impunidad, que es un elemento fundamental. Cuando uno estudia la corrupción, ve como tres esferas de la corrupción. La posibilidad, o el primer paso, que es el más importante, de la prevención, pero en el trabajo de prevención tiene que ver mucho el tema de educación, el tema valórico, el tema ético, que pasa por los servidores, pero también pasa por los ciudadanos. Porque esto es como un baile de dos personas. No puede haber un hecho de corrupción sin que hayan dos sujetos involucrados. Por otra parte, el tema de la detección, que ahí tiene que ver un poco el tema de los órganos de control, de aquellos que se encargan de la investigación y de estar en la fiscalización, de cómo se manejan los procedimientos y los recursos. Y por otra parte, está el tema de la sanción, de la posibilidad del procesamiento y de encontrar a los culpables. Y ahí también tenemos una debilidad, porque mientras el ciudadano y la ciudadana no detecten que el sistema funciona en cualquiera de estas etapas, entonces siente o tiene una percepción de impunidad ante los hechos y dice, bueno, voy a ser parte más del sistema y lo asume como tal. Y ahí estaríamos cayendo en un peligro importante. En el tema presupuestario, ustedes hacen investigaciones relacionadas al manejo del presupuesto. ¿Qué instituciones, si lo tienen contabilizado, son las que más van adelante en la entrega de informes de la gestión presupuestaria? Nosotros hemos determinado a través del índice de transparencia presupuestaria, año con año, que ahí se han dado avances en materia de información presupuestaria. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda con la información, con sus informes contantes. El problema que hemos determinado es que esa información no tiene un grado de detalle tal que permita ir, un grado de segregación que permita hacer análisis más política pública, programa y la asignación presupuestaria. Entonces, eso nos limita la posibilidad de generar unos análisis que pudieran dar información a la ciudadanía para que la ciudadanía determine cuál es su posición frente al manejo de los recursos. Es lo que nosotros llamamos determinar la calidad del gasto. ¿Estamos invirtiendo? ¿Cuánto estamos invirtiendo? ¿Cómo y en qué estamos invirtiendo? Y si eso está teniendo un impacto en las necesidades de la comunidad en general. Pero entonces nosotros hemos determinado que hay todo un tema de avances, pero hace falta llegar con esa información presupuestaria a la ciudadanía para que pueda generar este estado de opinión. Y eso es un plus, la posibilidad de versiones amigables, hacerlo ciudadanía, hacer más entendible el tema. Este no es un tema simplemente de técnicos y economistas. Este debe ser un tema de preocupación de todos. ¿Y cómo se puede combatir la corrupción y evitar la impunidad? Hemos visto en el mundo casos extremos como China, donde se ha establecido hasta la pena de muerte para funcionarios que han sido acusados de corrupción. Pero en una democracia, como se supone en Nicaragua, ¿qué elementos tienen que traer en juego? ¿Se deberían crear nuevas leyes, reforzar el sistema judicial? Claro, el tema normativo es un tema en el que a lo largo de muchos años hemos ido avanzando. Yo te puedo mencionar un sinnúmero de marco normativo que ha existido. Tenemos ley de probidad, tenemos ley de acceso a la información y una serie de normativas, por ejemplo, en leyes como la ley de contrataciones, hay elementos de transparencia en todo lo que tiene que ver con la administración financiera y el régimen presupuestario. Está el elemento de transparencia, probidad y de ética. Pero no solo pasa por un tema de creación normativa y aquí viene lo más importante. Por una parte tenemos la base legal que es sumamente importante, pero lo clave está en el comportamiento de los servidores públicos y el comportamiento también de la ciudadanía. Como decíamos, este es un baile que se baila muy pegado y se baila para dos. Entonces es necesario tener una reciprocidad. Y aquí lo otro importante es el tema de la implementación normativa, de dotar de institucionalidad muy fortalecida para fiscalizar estos recursos, pero también el tema de la ciudadanía. ¿Qué poder tenemos los ciudadanos para involucrarnos, sentirnos empoderados de estos temas que son claves, pero también tener mecanismos de incentivo para participar en la gestión pública? En el caso, por ejemplo, de Honduras, la OEA firmó un convenio con el gobierno hondureño para crear una misión un poco parecida a la CICIC de Guatemala, que en este caso sería la MACIC, para luchar contra la corrupción y la impunidad en el país. ¿Es necesario llegar hasta ese punto y qué tan eficaces son estas medidas? Bueno, no hay una receta que no pueda funcionar para todos los casos, eso funciona igual con los enfermos. Yo diría que cada país tiene que identificar cuáles son los mecanismos que hacen posible legitimizar un proceso de lucha contra la corrupción. En la región, en Centroamérica, nuestros países han firmado, igual que en la mayoría de Latinoamérica, han firmado una serie de documentos internacionales. Somos firmantes de las Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción de la OEA, somos firmantes de la Convención de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas, convenciones en materia de combatir el soborno. Es decir, no pasa solo por un tema jurídico. Por otra parte, es importante la creación de institucionalidad, pero debemos de crear la institucionalidad que creamos acorde y en la cual nosotros pensamos que hay un resarcimiento de ese proceso. Cada país tiene que vivir su proceso. Y si Honduras considera que ese es el camino, probablemente lo tendrá que probar y ellos tendrán que decir cómo le funciona. Lo importante en estos temas es la legitimidad que tengan los actores para entrar a ese proceso de, ya no de la prevención, porque ya han ocurrido estos hechos, donde se han perdido muchos de los recursos públicos y esto ha generado todo un tema de movilización social. Aquí va a ser importante el rol que tenga la institucionalidad para legitimizar el proceso de combate contra la corrupción y también el rol que vayan a tener las instancias ya creadas, por ejemplo, las oficinas de ética pública y qué rol van a ocupar. Y esta nueva institucionalidad probablemente les dará una mayor fortaleza, pero también qué rol va a ocupar un sistema judicial que es importante para determinar quiénes son los culpables y darle castigo, porque ese es el otro tema importante. Si después de todo un escenario de contexto en donde hay amplia movilización social y se han tomado medidas drásticas, no hay una respuesta o la ciudadanía no considera que la respuesta es apropiada a la dimensión de los problemas, probablemente esa sensación de impunidad se va a generalizar y va a crear otro tema de conflicto social, que es importante también no llegar a esos extremos. Laira Valle, muchas gracias por estar con nosotros.